Quizás tu familia no te quiere, pero Jesucristo te quiere y tus padres te abandona, pero Jesucristo nunca te va a abandonar, porque en San Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo, para todo aquel que en el que no se pierda, pues tenga vida eterna, hoy Jesucristo se está llamando, hoy Dios ha estado hablando, en Isaías 1.18 dice, ven y luego dice Jehová, estemos a cuentas, si otro pecado fuera como la brana, como las nieves serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carvesí, deberán hacer como blanca lana, amigo Jesucristo te ha estado hablando, acepte su llamado, porque Dios no quiere ver sufrir al hombre, así como tú miras un cielo, así también hay un infierno, adónde crees tu alma en el último día, hoy Dios está, está hablando, entregale tu vida a Dios, porque Jesucristo pronto viene a levantar a su iglesia, porque solo Dios puede cambiar tu vida, el hechicero solo te quita, cambia Dios te bendice, entregale tu vida a Dios, porque solo Dios puede cambiar tu vida, el San Juan trae, así está y dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que mandó a su único hijo, pero todo que hay que no se pierda, pues tenga vida eterna, hoy Dios te llama, amigo, entregale tu vida a Dios, hoy Dios ha estado hablando, acepta ese llamado, porque Dios no quiere ver sufrir al hombre ni a la mujer, sin el propósito de Dios, es que el hombre y la mujer se arrepienten, en San Marco 16, 15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, a toda la criatura, para el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo, para el que no creyere, será condenado, hoy Jesucristo te está hablando, porque solo Dios puede cambiar tu vida, hoy Dios está hablando de muchas maneras, en Isaías 1, 18 dice, venir luego, dice Jehová, no dice el pastor, no dice el evangelista, dice Jehová, hoy Jesucristo te está hablando, venga al infierno de Cristo, porque Cristo viene pronto, así como hay cielo, así también hay un infierno, adónde creer tu alma en el último día, todos entregaremos cuentas a Dios, prepárate amigo, porque Jesucristo pronto viene.